No estamos en contra de los haitianos, pues yo soy haitiano ¿Usted es haitiano? Claro Mire Lidia, ¿qué pasa? Claro, yo soy haitiano ¿Lidia, usted es haitiano? Bonjevenu Benjuveniae, ¿qué es lo que yo dije ahí Lidia? Bonjevenu significa Dios te bendiga Ah, bonjevenu más Amén Entonces yo soy haitiano Lidia, pero usted no parece haitiano Mi abuela era haitiana, yo soy haitiano por medio de mi abuela Amado Entonces, ¿estoy yo en contra de los haitianos? ¡No! ¿Estoy yo en contra de los chinos? ¡No! ¿Y entonces Lidia? ¿Estoy yo en contra de los africanos? ¡No! El punto es Que si ellos están aquí Hay que ayudarlos a hacer papeles De lo contrario Si los patores saben Que esa gente no tienen la oportunidad Para ellos poder Moverse Para hacer sus papeles Y para ayudarlos ¿Cómo van a traer esos haitianos ilegales Aquí al país? Trata de personas Se llama eso Más cárcel que el diablo le meten ¡Ay líder! Tú no sabes Tú estás tirando a una gente para adelante Es un abuso Entonces hay pastores en eso ¿Pastores en eso? Claro Y están abusando Pastores Que están abusando Están trayendo Haitianas de Haití Para ponerlas a trabajar en su casa Para explotarlas trabajando Para que le des buenos diezmos Y para que le des buenos ofrendas ¡Ay líder! No, así no ¡Ay no! Y la tratan como que no vale nada ¡Ay no! Y mujeres más No, así no Presidente, por favor Yo Los compatriotas Ellos pueden ser lo que sea Pero hay mucha gente buena en Haití Entonces Así como estamos en contra De esos pastores Hay que hablar claro ¡Ega! No, es un abuso Líder No, así no Hay muchos que le están cogiendo Cuarto a los haitianos No, eso trata de personas Guardias que le están cogiendo Cuarto a los haitianos Los guardias también Y están abusando de ellos